PAMI es un enfrentamiento que tenemos acá en Salto, médicos, PAMI, porque los médicos te cobran arriba del bono, vos vas y Pretara y Miriam Capaldo te dicen, no les pagué, pedí el recibo, no te atienden. Y después la gente, la queja de la gente ahí, porque hay poca gente en PAMI, y eso es denigrante como atienden a gente de 85 años, 90 años. Pocos empleados, ¿no es cierto? Pocos empleados, yo tengo una denuncia hecha, que si quiere se las voy a leer, la hice personalmente en Chivilcoy, yo estuve en Chivilcoy el día 17 de marzo, y dice, el día de la fecha se presenta el afiliado Héctor Saboya, Orinónica de Salto, el mismo manifiesta que concurre a efectuar una denuncia por mala atención brindada en la agencia de Salto, donde se demora la atención, muchas horas de espera, en lo que respeta a la situación prestacional, el problema que se ha resuelto, y yo lo que pido, está firmado por la abogada asistente Celia López, y yo lo que pido, porque he hablado con la parte de los concejales, tanto del Frente Renovador, me dicen que me presente, que yo vaya y haga, levante firma, pero yo desgraciadamente estoy jubilado, y acá tengo el recibo de sueldo, yo cobro 7.000 pesos por mes, entonces me tuve que ir a hacer una changa al campo, por eso ahora estoy embromado, que me tengo que hacer radiografía y ecografía, porque me jodí la cintura. Estaba en la clínica, porque la gente, desde PAMI estamos apartados, hay uno en la clínica, otro en el hospital, y en la clínica, por hacerme ecografía, me cobran 120 pesos arriba en ecografía, 120 la otra ecografía, 50 pesos, me tuve que pasar al hospital, que en el hospital, gracias a Dios, me lo hacen gratis. Por eso es una de las cosas que ondaría, en que hay que darle un poquito más de valor al hospital Salto, como lo hizo en una oportunidad el intendente, un poquito más de valor, porque es un enfrentamiento, la gente se queja, se han insultado, mujeres se han insultado, completara y se insultan, porque ahí tenés que estar dos o tres horas, pero vos sos, los has visto, porque ahí han andado, los han visto. Yo he hablado con toda la clase, me dicen, yo solo no puedo hacer nada, porque si no tengo un apoyo de las autoridades de acá de Salto, porque parece que Salto fuera ciudad aparte. Yo cuando le expliqué a la abogada que en Salto te cobran las recetas, me dijo, pero ¿cómo? ¿Quién cobra? ¿Cobran las recetas los médicos? Yo gracias a Dios tengo al médico de cabecera, mío es Roncayo, Roncayo no me cobra, ni la receta ni visita, debe ser uno de los pocos. Yo no quiero que se ofenda a nadie con esto, pero quiero que se sepa y que algo se haga. Pasa a PAME, la gente está cansada de estar dos horas esperando, tres horas esperando, vengo por la prótesis, no, la prótesis, vaya, es una fotocopia, no, vaya enfrente. Mire, a Capaldo me lo ha dicho, no tenemos a veces ni papel para hacer la fotocopia, que es la jefa y es la única mediante que se mueva, porque hoy hay cuatro empleados ahí, está el doctor Pretara, Miriam Capaldo, que ahora pobre, tiene una desgracia que tiene la madre que no se ha tenido un accidente, la licenciada Río, que tiene que atender otro coche que hay veces que no está y la señora o señorita Orozco que es de Indar, pero ella tiene que venir a viajar todos los días de Indar, o sea que tenemos cuatro, de cuatro hay dos, la gente se enfrenta, yo estaba ahí, la gente se ha mal reputiado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!